Juego de la serpiente Tiene su origen en el año 1976. Comer artículos y cada artículo comido hace que la serpiente sea más larga. Uno de los 100 mejores juegos de todos los tiempos. Mi plan. El objeto sigue las flechas, utilizar el comando apuntar en la dirección. Las ranas aparecerán de forma aleatoria y diferentes posiciones, y el marcador actualizar al tocar. Si la serpiente golpea a la rana, la serpiente crecerá. Si la serpiente se toca a sí misma, el juego terminará. Consejos de codificación y ejercicios extra. Utiliza trajes cuadrados. Clona los trajes cuadrados. Comprueba el tacto por el color. He engañado añadiendo el color amarillo al traje del cuerpo. Inserta la rana al azar en la cuadrícula. Cambia el traje dependiendo de la dirección. Incluir los aspectos sociales. Motivar a los alumnos. Dejar que expliquen su trabajo.